Me gustaban más las cosas cuando eran como antes Cuando me hablaban a la cara y con esfuerzo te hacías grande Cuando tenía más hermanos que colegas Y no caían puñaladas por la espalda de repente Quien te entiende, todos te mienten Atentos a lo que os viene de frente Agáchate si no quieres perder los dientes N-E-F-T-I-S al mic, combaturros beats Te van a dejar caliente, oye mi pana Traemos lo mejor de cada casa, de la avenida a la plaza La inspiración de los tercios del chino Y la pasión de hacerlo serio para que cierres el pico Venimos dando caña, esto suena a metrallas Dalla en tu cara, mejor si te callas No me hagas hablar Y escucha el sonido de estas suelas Golpeando las aceras a ritmo de pum, pum, pa Recuperando lo perdido, no sobra tiempo Historias del barrio latino, te cuento Es Baturros beats con X, por supuesto Es Tío Bohemio, París en tus oídos Recuperando lo perdido, aquí no sobra tiempo Historias del barrio latino, te cuento Es Baturros beats con X, es lo nuevo La zona 12, reventando tus pímpanos Siriendo el bombo y la caja, lo traigo de Francia a tu área Salgo de la retaguardia para comerme el panorama He aquí la dama en primera fila para dar la cara No soy como esos joyas, no me escondo con alias Me representa más Juanita Reina que esa mierda que hablas La clase la aprendí de Ariana Y como ella vengo a partiros el cuello Me vuelo hasta tu cocina, sin que descuidas Me llevo un par de birras como las tías prima Y empieza la carrera, sálvese quien pueda Que me he puesto seria Quedo con el Juan a la vuelta de la esquina Manos a la obra para armar esta bomba de renojería Ingeniería suiza Desde el distrito 12 parisino Para reventar tu equipo en solitario Son dos la Boheme del barrio Yo sé que un jour viendra Où triste et solitaire En soutenant ta mère Et entraînant mes pas Simplement car je t'aime Le jour Où il Viendra Cuántas veces discutimos Soy de las que miden los segundos En momentos y en recuerdos Ya sean malos o buenos A color o en blanco y negro Prefiero contar la vida Teniéndote en cuenta Pensaré en refugiarme Cuando llegue la tormenta Y mientras dure la calma Bikini, playa, copacabana Y piña colada No me preocupo por nada Y más bien por todo Vivo rayada Pensando en limpiarme El lodo de las tapas Intacta, sin tratos ni pactos Solo colegas con una pasión innata La crema de la crem de tu high class barata Y no como esas frutas Comiendo polla por pisar las tablas Aquí no gana Quien la tiene más larga Aquí se miden las ganas Y el alma Las letras y la clase Aunque yo soy de las que opina Que el estilo sale del respeto Que he discutido Con tantos por choques de moral Y con pocos por movidas de verdad Pero con la que más conmigo Escribo desde la estación delicias Esperando un bus a huesca Que no llega Apurando el polio y la chusta ¿Y cuántas veces te has dicho que no me amas? Monté en coler Sur el cobre de tu madre Y que la razón Se disputa el tiempo Los tres a elegir Hey Andrea, ¿cuál es el problema? Puedo explicarte el de hoy Tiene tela Pero ya sabes Mañana será otro dilema No me libro de ninguna Y pena, penita, pena Entre condena y condena Sincera Más folclórica que la pantoja Donadillera de bombos y cajas En combo con la raza más pura de Francia Lear de talón de Chanel Apelma mademoiselle Montrame tu respeto S'il te plé Yo soy la femme La dame Que va a tomber tu rap Je ne cuido que bla, bla, bla Si tu parles Je pude tan saperdre Se finit la blague Hay días que me crezco y sale solo Y otros que todo acaba a trozos en la papelera Mi autoestima me desespera Si creyera en mí La mitad que en ti funcionaría de otra manera Este panorama es una mierda Pero me encanta Sobre todo plantarles cara Me salgo sobre un beat de Juanra Y tapo la libreta dictando sentencia Para ti y tus colegas Ya no tengo más paciencia ¿Y cómo y en dos veces Te ha dicho en la mar Montré en colère Surto a ver tu amén De qué la razón Se disputa el tiempo Les doy a choisir Joder que separe el mundo Si te tengo entre mis piernas Que le den por culo a las etiquetas Por favor quítame estas cadenas Y déjame quererte a mi manera Llena de penas y falta de glorias Pero por la de tus besos Vibraría mil batallas Las perdería y volvería a arriesgarlas No tengo miedo a la derrota Pero sí al sentimiento Cariño yo quiero ser libre Eso no es negociable Es un tira y afloja Que parece interminable Son minas y bombas Entre corazón e instinto Y lo admito Si me ahogas corro a la salida Como si fuera un animal salvaje Si mi ahogas corro a la salida Y lo admito Si mi ahogas corro a la salida Joder, ¿qué quieres que diga o que prefieres que me calle? Tu mirada me intimida cuando me pide que no hable Me grita en silencio que no sabe en qué momento dejamos de entendernos Y yo le contesto que no tengo respuestas, tampoco preguntas Así que dejo pasar el tiempo callando lo que debo y otorgando lo que no Me mantengo entera por fuera, por dentro no vale la pena Intentar arreglarme, echar un vistazo y verás que me estoy cayendo a cachos Pero me consuela que todo pasa y nada queda Aunque mis condenas pesan pese a que sean etéreas Tus manos en mis caderas Irredinemono ¡Adiós! 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 No sé por estar enamorado ¡Suscríbete al canal! Me la saco como mis colegas con diversificación Real como ganarse el respeto en el instituto De darte la mano a darte de hostias había un insulto Por privar las redes sociales nos hacen culto Y luego en los conciertos nos atreven a hacer culto Si esta es mi cultura quiero ser inculto Se cuentan los billetes, nunca los asuntos Morante con Nefty soltándolo junto Las delicias San José mostrándolo oculto Me lo escribo en media hora y flipan un minuto Quítate el anillo de casada para acariciarme Si te escupo porque ya no cabes De 20 temas tan solo subo dos a internet La mejor música se escucha en el bar que sin parar de beber Hey yo mamen, no seré yo quien llene tu ego Abriendo portales con Andrea de Ciego De calle Bolivia a calle Barcelona Oliendo a caramelo, teniendo colegas de 10 pa' que cojones quiero ceros Teniendo colegas de 10 pa' que cojones quiero ceros Teniendo colegas de 10 pa' que cojones quiero ceros Yo rompe los esquemas cuando sueno con Morante Hey nena, acelera que yo ya tengo el secreto de la vida Al final de este tercio de cerveza Que no te enteras Esta mierda no se compra y el trío huele a caro Con ese salario no tienes ni pa' tocarnos Mi estilo es Rollo Bill y el rápido Os fundo al mic con el pick sin sacar las manos del bolsillo Media hora pata hasta el portillo Fumándome un pitillo con endógeno en los cascos Sonamos a historias de barrio, desde el latino hasta del indias Pasando por Sanjo, haciendo camino desde el banco Viendo pasar el tiempo, apalantáis naranja Con Ismael a golpe de jarra, con Juanra Planeamos el futuro sin euros No es el que aciere, será el du jour d'anlequer No es el que aciere, será el du jour d'anlequer No es el que aciere, será el du jour d'anlequer No es el que aciere, será el du jour d'anleamiento LROD No es el que aciere, será el du jour d'anle Antarctica ¡Suscríbete al canal! 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 Que j'ai des choses à dire, tu sais, j'ai jamais parlé quand j'ai dû les faire Maintenant c'est mon tour, ton premier, laisse-moi tranquille s'il te plaît Deuxième, va te faire foutre, troisième, histoire du quartier latin En 2015, si tu t'es sans viser, c'est ta faute mon pote Mais fais attention, après la calme, c'est l'orage qui éclate Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !